Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de una de las arañas más fascinantes y peligrosas, la viuda negra. Estas sorprendentes arañas se encuentran en todo el mundo y se distinguen por su tamaño y su característico patrón de colores. La viuda negra es conocida por su abdomen negro brillante y su marca roja en forma de reloj de arena. Pero cuidado, su belleza esconde un peligro mortal. La viuda negra es una cazadora habilidosa. Construye telarañas fuertes y pegajosas para atrapar a sus presas, como moscas e insectos. El veneno de la viuda negra es extremadamente tóxico y se utiliza para paralizar a sus presas y facilitar su consumo. Una peculiaridad de la viuda negra es su comportamiento de apareamiento. En ocasiones, la hembra puede devorar al macho después de copular. Existen varias especies de viudas negras, cada una con sus propias características y distribución geográfica. La viuda negra es un recordatorio de la diversidad y la complejidad de la naturaleza y nos enseña a respetar y apreciar incluso a las criaturas más temibles. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.